Sí, la verdad es que hemos demostrado que somos un equipo sólido atrás, un equipo fuerte y se han hecho las cosas muy bien. Y al final, pues bueno, los tres puntos más importantes, tres puntos consecutivos a la otra semana pasada. Ya tenemos ganas de esto, la verdad es que se notaba en el vestuario las sensaciones, el ambiente, se notaba que iba a ser algo positivo aquí y así ha sido. Bueno, la verdad es que me he encontrado muy cómodo todo el partido y la verdad es que es uno de esos partidos que se te ve más porque hay más ocasiones o entra más en juego. Y al final, pues bueno, lo importante son los tres puntos y te vas con el buen sabor de boca a casa, que es lo que importa. Sí, como ya dije antes, estos tres puntos eran vitales porque para demostrarle a la afición y a nosotros mismos que es verdad que era una racha, que sabíamos jugar y que sabíamos sacar los partidos como un buen equipo. Y bueno, ya hemos visto con el 0-1, ya hemos hecho muchas oportunidades, no ha habido la suerte de que entrara. La segunda parte al principio un poquito floja, pero vamos, no hemos subido recomponer y hemos sacado los tres puntos, que era lo importante. Sí, está claro porque el míster, si para cada partido es un mundo y si en este caso ellos jugaban con cinco defensas pero subían mucho y había que sacrificar, si se sacrifica y no hay problema. Mientras nos llevamos los tres puntos, lo más importante, no hay problema. Sí, cada día me veo un poquito más suelto, todavía me falta mucho para llegar a mi nivel y bueno, espero llegar lo antes posible para dar lo mejor de mí. Sí, yo creo que era un momento clave para ganar y seguir la racha que llevamos, dos partidos he seguido ganado, hoy han sido mejores sensaciones que contra el Cepona, jugando fuera y ya te digo, tres puntos muy importantes para seguir en la lucha. Es raro jugar un día lateral derecho y hoy jugué y acabo jugando delantero, pero bueno, lo importante era entrar y jugar y si encima haces un gol como es, pues muy contento. Sí, sí, era un momento clave, hemos marcado y ahí todo ya más tranquilo, porque ellos también al final han apretado un poquito, pero bueno, con el gol yo creo que ya se han venido abajo. Sí, bueno, yo creo sobre todo que en la primera parte hemos realizado un trabajo muy bueno y bueno, en la segunda era cuestión de matar el partido y al final lo hemos conseguido y tres puntos importantes. Sí, yo creo que quitando 15 minutos de la segunda parte, que hemos estado un poco despistados, pues creo que hemos hecho un buen partido y bueno, solo corregir esos 15 minutos y a ver si ahora podemos ganar el elegido y sacar los tres puntos. Sí, yo creo que es importante a ver si conseguimos abrir hueco con respecto al quinto clasificado y yo creo que a ver si cogemos una racha, como dice, importante. Sí, la verdad, era un partido muy muy importante para el equipo, ya lo dije esta semana que era un partido clave después de la victoria ante el Cepona y bueno, espero que sea bueno, en principio una buena racha y para el equipo, para la confianza, para coger más confianza todavía. Yo creo que puedo dar más todavía, porque al final estaba un poco asfixiado, yo creo que puedo ofrecer mucho más y voy a seguir trabajando para ello y voy a seguir para poder mejorar y seguir jugando. Sí, la diferencia entre este partido y el de Yaclano es que el campo era más pequeño, había menos juegos, pero hoy era un campo más grande y tocaba más, entonces pues la verdad que al final del partido he sentido un poco el cansancio, pero bueno, a seguir trabajando y a ver qué pasa. Sí, hombre, yo creo que sí, creo que el equipo ha hecho mérito desde el minuto uno hasta el final como para llevarse el partido y aparte ampliar más el resultado. Yo creo que hemos hecho un gran partido, muy buen partido, muy serio, ante un Riva, ante un Filia, que ahora mismo, que es la verdad, que está un poquito en horas bajas, pero bueno, empezó también el principio de temporada fuerte, nos ganó un Carranza y era un buen equipo y aparte el entrenador que lo llevaba, un buen conocedor de nosotros, de la plantilla, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es lo que me faltaba, ¿no? Me faltaba pues un poquito, ¿no? Un poquito de que me respetaran un poquito las lecciones y esta continuidad, ¿no? Que me está dando el miste y yo pues nada, intentar corresponderle en el campo y la verdad que me encuentro en un buen momento ahora, ¿no? Sí, eso es lo fundamental, ¿no? Poquito a poco estamos intentando pues encontrar, ¿no? Encontrar nuestra afición, engancharla otra vez de nuevo. Esta semana pasada yo creo que en Carranza hicimos muy buena segunda parte y así la gente lo ha manifestado en el campo y yo espero que esta semana pueda ser igual y le demos una alegría a la afición, que yo creo que se la merece, ¿no? Que no sea un lastre en Carranza, ¿no? Sí, hombre, lo importante sí es sumar los tres puntos porque hay mucha gente ahí metida en el meollo y es importante sumar de tres en tres, ¿no? Pero bueno, si luego encima das una buena imagen, haces un buen partido, creas un montón de ocasiones y te crean pocas como hoy, pues bueno, mejor que mejor. Sí, la verdad que desde el minuto uno el portero te mostraba inseguridad y bueno, y en esos casos pues hay que estar atentos y esperar. Más que posible fallo, ¿no? Porque yo creo que ahora lo ha comentado con Oli que el chaval le ha pasado ya otra vez y bueno, hay que estar ahí y meterlo. Yo como siempre digo, cuando se le ha caído el balón, ¿quién estaba ahí? Pues el que tenía que estar. Sí, estábamos un poquito achuchados de la segunda parte y no salíamos y bueno, una jugada de estrategia otra vez más, pues hemos hecho el segundo y ya sí, el equipo ha jugado muy tranquilo y no ha pasado puros apenas.